Hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Daniela y hoy vamos a hacer una deliciosa receta una pizza casera súper súper fácil además que el relleno para esta pizza lo vas a colocar tú dependiendo de lo que tengas en tu casita así que no te pierdas el vídeo y el procedimiento además recuerda que cada ingrediente te lo dejo en la cajita de la descripción con sus cantidades exactas así que vamos y con estos ingredientes vamos a realizar una pizza que va a estar súper fácil y necesitaremos agua harina aceite y sal recuerda que en la cajita de la descripción te dejo las cantidades de cada ingrediente bueno aquí tenemos un bol vamos a colocar nuestra harina vamos a colocar la sal vamos a colocar también nuestra agua y también vamos a colocar nuestro aceite con la ayuda de este utensilio vamos a mezclar el siguiente paso es colocar un poco de harina en nuestro mesón y comenzaremos a amasar nuestra mezcla esto lo haremos por un promedio de 10 minutos más o menos aquí lo que estamos haciendo es activar el gluten de nuestra masa miren cómo ha quedado nuestra masa luego de que la amasamos por varios minutos está muy suave si está un poco pegajosa solo colócale un poco de harina algo muy importante la vamos a dejar reposar mínimo mínimo 30 minutos vamos a hacer un bollito y la vamos a dejar reposando aquí la puedes cubrir con una funda plástica o con un paño de tu cocina de la receta que hicimos salen dos pizzas medianas yo aquí tengo la mitad recuerda colocarle suficiente harina para que la podamos estirar la puedes hacer circular o rectangular ya tenemos nuestra masa estirada vamos a necesitar ahora una lata o una bandeja donde vayamos a colocar nuestra masa recuerda colocarle un poquito de aceite para que esto nos ayude a formar una capa crujiente en la parte de abajo de nuestra pizza la vamos a doblar para poderla colocar en nuestra lata luego de esto la vamos a llevar al horno por 10 minutos a darle una precocción recuerda 10 minutos mira como queda nuestra masa ahora ya le podemos colocar salsa de tomate recuerda que estamos haciendo una pizza súper fácil muy casera pero deliciosa ya le podemos añadir el queso la cantidad que tú creas conveniente queso mozzarella una recomendación con respecto al queso mételo media hora antes de que comencemos a hacer nuestra pizza en el congelador eso facilitará al momento de que lo vayamos a rallar sobre nuestra pizza la cantidad la que tú elijas recuerda que la puedes hacer con los ingredientes que tengas en tu casa como pollo, carne molida, champiñones, vegetales, piña te va a quedar deliciosa la idea es que puedas compartir con tu familia una receta súper práctica y yo sé que a todos nos encanta yo le coloqué un poco más de queso y le coloqué mucha piña y por supuesto nos hacía falta un poquito de orégano para terminar con nuestra deliciosa pizza la verdad que está súper fácil para que lo hagas en tu casa y después de 10 minutos más en el horno miren como nos quedó deliciosa, súper fácil ya no hay excusa para que hagas una pizza artesanal súper fácil desde la comodidad de tu casa recuerda que en la cajita de la descripción están los ingredientes no olvides suscribirte para que puedas ver los próximos videos que van a estar súper fácil y con esta imagen deliciosa me despido nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, chao chao por cierto, ¿cuál es tu pizza preferida?